¡Iniciamos nuestra Hora con Leti! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa de Nuestra Hora con Leti. Como siempre, dándole las gracias a todos y cada uno de ustedes. Y ahora me siento súper feliz porque están todos mis invitados, conductores, patrocinadores, aquí con nosotros para darles la bienvenida, ¿verdad Ricardo? Así es, no se pierdan los segmentos que traemos para ustedes, como es Contacto Empresarial con Ricardo Morales, síganos en nuestras redes sociales. Efectivamente y en este momento pues vamos a dar inicio una vez más a Nuestra Hora con Leti y por supuesto, como siempre, le damos las gracias a nuestros patrocinadores. Le doy las gracias a nuestro patrocinador principal que es la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Y así vamos a continuar con Nuestra Hora con Leti. Me da mucho gusto presentarte de nuevo aquí en Nuestra Hora con Leti, agradeciéndote también por todo el apoyo el año pasado, que es en el 2019, y ahora en el 2020 pues creo que vas a estar aquí con nosotros Marilyn Montenegro. Claro que sí Leti, me da tanto gusto estar contigo con una persona tan hermosa como eres tú, porque yo sé que tú eres muy parecida a mí, yo soy una persona llena de amor que amo todo lo que está a mi alrededor. ¡Sópleme! Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás, Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar. Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr. Mientras tú me quieras yo estaré presente, sentado en tu casa para platicar. A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para pantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me hace rajar. Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que lo burlaré. Yo seré tu dueño y el que no lo quiera, que al que se atraviese te lo quitaré. Mañana sin falta que estaré presente, ya sabes la hora, no me quedes mal. De lo que te dije no tengas pendiente, solo Dios la vida me puede quitar. A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para pantallar. Yo soy de los hombres que no temen nada, y aunque esté perdido no me hace rajar. Gracias, gracias, gracias. Moving from Trends Tradition Boutique, who's going to be in the fashion show? Yaya Noman is coming first, and he's wearing beautiful cotton dress with embroidery on it. And you can have it nice in the summer, we have different colors in these, you can order. And I can see that it's so beautiful, this outfit, that it can be for a wedding, for any fashion and events. Events are very beautiful. Y lo vemos que también, pues se nos va a casar. He's going to get married too. Yes, yes, he's getting married. Congratulations, congratulations, you're very handsome and very beautiful outfit. Yes, thank you. Yeah, so who's next? Thank you so much. Gracias, gracias. This is Maria Jose, Mariam, and she's wearing beautiful blue outfit, and it's embroidery, machine embroidery, in chiffon, and very nice silk pants. And the jewelry is my Turkish collection, it's wonderful, with the poles. El material es sedas, es un, es, es telas muy finas, y estas modas, como lo están viendo, es modas de la India y de Pakistán. Y mi hermosa modelo, Maria Jose, que siempre ha estado con nuestra obra con Lady, she's a very beautiful, and she's, look at, it's a beautiful outfit. Thank you so much, Maria Jose, my Maria Jose. So next? This is Mughni Saeed, and he's wearing a very nice, comfortable, cotton outfit, that comes in very different colors, and with the white pants, and you can see they're both wearing traditional shoes. So these are very traditional shoes made of leather, so these are actually leather shoes. Entonces, son, son zapatos tradicionales y de piel. Yes. Y, uh, from India or from Pakistan? Pakistan. Mira que bonito, muy lindo traje también, como lo ven, es un traje que lo puede uno lucir, los niños, los jóvenes, en cualquier ocasión, en una fiesta o en un evento. Gracias, thank you so much, Siri. And then, next, now, this is Amani Suelen, and she's wearing a beautiful outfit, that's, uh, with a net scarf, and chiffon, and embroidery, again, you know, you can custom make them, any color, any, uh, size, you know, and she's looking awesome. She looks so beautiful. She's a great model, too, like a mama, mama, like Maria Jose, they're very beautiful. Thank you. Very beautiful, thank you so much, and, and I'm going to leave you, I'm going to leave you this, you're going to be the, uh, my, my host, and I'm going to model this beautiful outfit, too. Tell me about this. This is another outfit that's very nice silk, and a very nice emerging color, and again, silk pants, and a chiffon scarf that you're wearing. And then, again, you're wearing my Turkish jewelry, that I have a very nice collection of, you know, with the Indian and Turkish, very nice accessories. Beautiful, beautiful, and also your outfit is so beautiful. Yes. Well, um, show it now. And talk about your, your outfit. I'm wearing a very nice outfit, you know, it's, uh, again, silk and, uh, chiffon, with the embroidery, and they're very, you know, uh, beautiful from back home, and you can customate them in any color, any combination, and they're very good for, you know, our weather in Tucson. Yes. Beautiful, beautiful. Un forte aplauso. Woo! Bravo, bravo. We'll be right back. You're welcome. We'll be right back. At Baldemar Landscape, we make your dreams come true. We're passionate about creative outdoor living spaces. Our specialty is the complete design and remodeling of your front or back yard. We do flagstone, barbecues, waterfalls, masonry pavers, and irrigation, yard maintenance, and more. Free estimates. Call Baldemar Garcia at 520-907-8693 or see our website. We'll be right back. We'll be right back. Okay, so. We'll be right back. verb Teddy plays. Para conducirlo la bella Leti Ortiz, buscando talentos dentro y fuera de Tuxon, estos chiquitines derriten el corazón. Mundo Infantil Arizona, el segmento favorito, con toda la magia que envuelve a los niños. Vamos a conocer al talento infantil, todo el mundo a bailar junto con Leti Ortiz. Leti Ortiz ha servido siempre a su comunidad. Vino desde México y no se sabe rajar, está comprobado que es un ejemplo a seguir. Y sus invitados luego no se quieren ir. Mundo Infantil Arizona, trayendo sonrisas con las ocurrencias de sus protagonistas. Everyone dance along to the rhythm of my song. Have some fun for a while, cause we want to see you smile. Vamos a conocer al talento infantil, todo el mundo a bailar junto con Leti Ortiz. Mundo Infantil Arizona, trayendo sonrisas con las ocurrencias de los niños. Mundo Infantil Arizona, trayendo sonrisas con las ocurrencias de los niños. Mundo Infantil Arizona, trayendo sonrisas con las ocurrencias de las ocurrencias de su家 de lauşa. Osito de felpa, juguete de mi hijo, de mi muchachito que a una madrugada se llevó el señor. Al verte tan triste, creerás un sueño, que tu fiel amigo se nos haya ido para no volver. Tus ojos de vidrio, no saben del llanto, el amargo llanto que brotó en mis ojos desde que se fue. El osito de felpa, yo sé que lo extraña, dame tus manitas, yo que fui su padre, tu amigo seré. Un saludo a su bomba, Ramón Torres, el Cachi, para todos los que han perdido un angelito. Un saludo a su bomba, Ramón Torres, el Cachi. Un saludo a su bomba, Ramón Torres, el Cachi. Un saludo a su bomba, Ramón Torres, el Cachi. Un saludo a su bomba, Ramón Torres, el Cachi. Un saludo a su bomba, Ramón Torres, el Cachi. Un saludo a su bomba, Ramón Torres, el Cachi. Gracias por ver el video. 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 Or call us at 520-620-0005. Gracias por ver el video. Su vida no ha sido fácil, tuvo que pelear muy fuerte. Gracias por ver el video. Señora Ortiz, doña Leti, es un ejemplo a seguir. Eres un orgullo hispano, lo tengo que repetir. Siempre buscando talento, tratando cómo ayudar. Tu corazón tan humano, no se puede comparar. ¡Cumbilo Norte! Nado contra la corriente para llegar a la cima. Con mucha perseverancia y una gran disciplina. Su pasión por los pequeños, la hace muy original. Y siempre ha sido su lema, nunca dejes de luchar. Señora Ortiz, doña Leti, es un ejemplo a seguir. Eres un orgullo hispano, lo tengo que repetir. Siempre buscando talento, tratando cómo ayudar. Tu corazón tan humano, no se puede comparar. Aquí en la Cámara de Comercio Hispana de Tucson, les ofrecemos información gratuita acerca de fondos disponibles por el COVID-19. La Cámara de Comercio Hispana de Tucson, con colaboración con la Cámara de Comercio de Arizona y la Asociación de Pequeños Negocios de Arizona, le ofrecen capacitación e información sobre el préstamo del gobierno federal CARESAC. El Entrenamiento para Pequeños Negocios es acerca de cómo obtener acceso a fondos de ayuda por el COVID-19. Por favor, visite nuestra página web o puede llamar al 520-620-0005. ¡Ni Carlos! ¡Nos terminaron los 30 minutos! ¡Tan rápido, verdad! Mira, todavía sigo con mi traje hermoso de Trends & Traditions Boutique, que disfrutamos de este maravilloso fashion show. Y amigos, ha sido todo por hoy, pero acompáñennos todos los domingos a través de este canal, ¿verdad? Así es. No se olviden, todos los domingos sintonicen nuestro programa, Nuestra Hora con Leti. También, de igual forma, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos den un me gusta, que nos den un like en Facebook, nos sigan en Instagram y que vean sobre todo los programas en YouTube. Efectivamente. Y bueno, pues, amigos, recuerden de regalar esa sonrisa que nada les cuesta. ¡Ja, ja, ja! Amigos, ha sido todo por este día. Continuamos los próximos domingos en... Nuestra Hora con Leti. ¡Que Dios me los bendiga! Hola, ¿qué tal, amigos? Dando inicio. ¡Ja, ja, 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 ja! La más chacalosa. Para dar un saludo a ustedes que ven el programa de La Hora con Leti. ¡Que Dios los bendiga y los perdone! ¡No es cierto! ¡Adiós, adiós! ¡Oh, my God! De parte de Falu Academy, gracias a Nuestra Hora con Leti. Por informarnos y entretenernos con tu show. Leti Ortiz y todo su gran equipo de producción. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué es lo que? Mi nombre es David. ¡Cálmese, oiga! ¡Cálmese! ¿Cómo que es su nombre? ¿Usted quiere dirigir el programa, entonces? ¡Ja, ja, ja, ja! Me dijiste breve, muy poquito tiempo. ¡Está bien! ¡Síganme el rollo! Bien, mis amigos, pues, continuamos con más aquí en Nuestra Hora con Leti. Bueno, pues, en esta gran variedad de artistas que hemos tenido aquí presentándoles. Estamos muy contentos porque, bueno, ha sido una lluvia de estrellas. Y bueno, este programa ha sido muy interesante, ya que estamos festejando el 5 de Mayo. Y bueno, pues, para no variar, tenemos unos nuevos talentos aquí que les queremos presentar en Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues, les... Wow, it's got really loud. Really loud on... Really loud on... It's at home. No importa. La gente no le interesa. Pero es que como... Como... Se ve que está batallando... O sea, que salga natural. ¡Stanford! ¡Sí! ¡Stanford! Esta es la otra cosa Leti. Me gustaría... Aprovechando que estamos en las cámaras... Te lo esperamos. Hay que hacerlo. Te lo esperamos. No, no. No, no. No, no. No, no. No! No... No. No. No.